Ni no ni no, ah no. No, ese era otro juego, este sería algo más cómodo. Ok. Dios, que ese ruido. Ok, para ahí hay mucha agua. Prefiero no pasar. Vamos a una casa, nos armamos y... Sí, al edificio, al edificio, en esto hay armas. Eh, no sé, yo creo que me seguías tú. Bueno y puto, no te veo por allá. Pará, me meto en esta casa y ahora voy por ahí. Dios, veo linternas. ¿Veo un zombi? ¿Veo un zombi? ¿Dos zombis? ¿Qué pasa si me agacho? ¿No me ven? Dios, se tiró una persona. Oh, una escopeta. Ok. No, man. No, corre, corre, corre. No sé dónde está el loco. Creo que nos vieron. Estamos en una casa con un chico. Pero no puedo salir, eh. O sea, estoy encerrado. Acá hay armas adentro de algo. Dios. No, le di. No, me mataron. Bueno. Genial. Ahora soy un zombi. Bueno. Nosotros, sin nada, nos vamos con los que tienen armas y que nos cubran. ¡Eh! ¡Zombi atrás! ¡Zombi atrás! ¡No! ¡No! ¡Me pegó! Corre, 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 corre. ¡Dios! ¿El de revolver dónde está? El de revolver es una mierda. Nos dejó. ¿Dónde está el zombi? ¿Dónde está el zombi? ¡Ah! ¡Viene atrás! ¡Viene atrás! ¡Viene atrás! ¡No! ¡Me pegó de nuevo! Corre, corre. ¡Dios! ¡Metete de nuevo por donde salimos! ¡Dios! ¡Corre! ¡No, boludo! ¡Hay un montón de zombis! No hay ninguna arma, loco. ¡Corre! ¿Por qué no hay más armas? ¡Vamos! ¡No! ¡Me mataron! ¡Ok! ¡Cubrime, cubrime! ¡Pegales! ¡Pegales a los zombis! ¡Dios! ¿Por qué corre tan lento? ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, no! ¡No! Le erro una vez y me agarra. ¡No! ¡Me siguen! No lo sé cómo escuchar. ¡Dios! ¿Qué me pasó? ¡Zombi adelante! ¡No! 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 Bueno, me convertí. Hola, güey. ¿Por qué tienes esa cara de...? WTF? ¡Ah! ¿Querés agarrarte la piña, gato? ¡No, niñito! ¡Me cago a pita! ¡Dale! ¡Dale! Creo que la clave es ir por el costado del tren. O por abajo. La clave no es una mierda, por eso. ¡Mordí a uno! Le tiro por acá. ¡Dios! El tren adelante mío. Quedan tres humanos. WTF? Ahí se tiró. ¿Cómo? Ese humano es un zombi. Acaba de pegar un salto. Hay uno que trepó una pared hacia el dolor. Sí, sí, yo también lo vi ahí cuando trepó. ¡Parece el Spicer, la boludo! ¡Mirá! ¡¿Qué?! Está allá abajo. ¡Le di! ¡Le di, le di, le di! ¡Le di otra! ¡Vamos! ¡¿Qué?! ¡Mirá, mirá cómo trepa! ¡¿Qué?! ¡Mirá, mirá cómo trepa! ¡Dios! ¡Spawn en mí! ¡NICE! ¡Qué mierda! Está volando, loco. ¿En serio me está diciendo que ya hay hackers? ¡No, maldota! Ahí ganó. Ganó él. A ver, intento agarrar... ¡Uh! ¡Dios! El loot que hay acá adentro. Acabo de ver. Bueno. Winnie, si te encuentro. Perdón, pero te voy a tener que meter un cochazo. Tengo como un AK-1. Bien. 20 balas tiene este arma en el cargador. Un montón de balas. Nice. ¡Uy! ¡Mierda! ¡Me están queriendo matar! ¡Dios! Un AK-47 acabo de agarrar. Encuentro y con esto... Bueno. Creo que esas ni siquiera son las balas. No puedo agarrar balas porque... Creo que es porque tengo full. Amigo, tengo 400 balas. Esto agarro... Lo que tendrían que meter son botiquines y todas esas cosas. Creo que ni siquiera te podés curar la vida. Bueno. Ahí viene el tren. ¿Se han montado en el tren? Eh... No. Todavía no. Ahí me subieron a una furgoneta. ¿Qué dijo? ¡No! ¡Acabo de tirar mi arma! ¡No! ¡Mirá la furgoneta! No, no. Yo no estoy más en la furgoneta. ¡No! Mirá la gente que viene ahí en el tren. Acabo de encontrar otra furgoneta. Vamos. A ver si me puedo subir como conductor. Bien, bien. La puedo manejar. Bueno. Me cago en lo que maneja. Ahí... Ahí estoy yendo. Vamos a poner una furgoneta. Es que están rotísimas las furgonetas. O sea, se hace... ¡Mirá bien esto! What the fuck! Ya está. Ya volqué. No, no, no arranques. ¡No arranques! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡La concha de su madre! ¡Frenen el tren! ¡Giles de mierda! ¡No ven que estoy atrás! ¡Adiós, gente! ¡No! ¡Me lo maté un montón! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Murieron un montón, eh! ¡Murieron un montón! ¡No! ¡What the fuck! ¡Chabones! ¡Sacé un montón! Sí, sí, no sé. ¿Qué? ¿Vos los desayaste? ¡Sí! ¡Dios! Sí, reventaste una banda. Bueno, voy a cubrir la parte de atrás. ¡Dios! ¿Me pegaron? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, me acaban de tirar la mierda. ¡Vamos! ¡Arranca! Me subieron a una furgoneta, loco. Ya fue. Me vieron a una furgoneta. ¡Me acaba de reventar un bomber la furgoneta! ¡No! Bueno... ¡No! ¡Mirá lo cerca! ¡Lo cerca que estuve de la zona! ¡Estuve al lado! ¡No! ¡No! ¡Me da la pasada! ¡Habían un montón de personas arriba! ¡Malas! ¡Una escopeta! ¡Y un revolver! ¡Lito! ¡Aca no estamos todos! ¡Por lento! A ver, ¿dónde estás? ¡Winny! ¡Te veo! ¡Te veo Winny! Voy a salvarte! ¡No, boludo! ¡Estoy alante tuyo! ¡Estoy alante tuyo! ¡Winny! ¡Vení hacia mí! ¡No! ¡No, no, no! ¡Andate, andate! ¡Andate, andate! ¡Yo acá me muero! ¡No! ¿Te moriste? ¡No! ¡Fuck! ¡No! ¡No! ¡Ah, mierda! Pensé que no habías muerto. Recargo. Bueno. ¿Qué armas tenés? Eh, creo que esta es una escopeta, no sé, una especie de rifle. Ahí veo un zombie. Dos zombies. No. Bueno, voy a salvar a mi amigo. Mirá, es una buena persona. Ahí me cerró ahí solo y voy a ir con mi rifle. No, se murió. Ya está, no lo salgo una miedo. ¡Corre! Ahí. Llego como un salvador. ¿Cómo sigue siendo humano? Le di. ¡Dios! Tengo uno atrás. Bueno, se murió. Se murió. Ahí le di. ¡Dios! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡El hippie! ¡El hippie! No sé si lo maté o qué, pero... Le di bastantes tiros. Tengo poca vida. Acaba de matar a uno. ¡Vamos! ¡Ayúdenme, idiotas! ¡Denle a los zombies! ¡No! ¡What! Me mataron. No sé cómo, boludo. Vamos a salir por acá y salimos quitados para esas casitas. Dale, dale. Vamos para las casitas. Looteamos. Todo el que venga lo cagamos a piña para que no nos rube. ¡Aquí, ven, ven, ven! ¡No venga para acá, tonto! Que tienes una cara de... Lo tiré a la mierda. ¡Hola! ¡Alejate! ¡No! ¡Alejate! ¡Chú! ¡Hola! ¡Nais! ¡Zombies! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Estoy em... estoy em... estoy em... ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Jajaja! ¡Le va re trabado! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Está quieto en la esquina! ¡Zombies! ¡Zombies! ¡Vamos! ¡Alejate! ¡Chú! ¡Ahí está! ¡Para mierda! ¡Eh! ¿Qué debajo de a salir? ¡Zombies! ¡No, no! ¿Por qué vino tanta gente? ¡No! ¡Está el zombie ahí! ¡Está el zombie! ¡Abrite! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡Chabón! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Nos sigue el zombie? ¡Sí! ¡Nos sigue el zombie! ¡La puta madre! ¡Me cae una lancha! ¡Me cae una lancha! ¡Subí, subí! ¡No! ¡No! ¡Se subió el zombie! ¡Jajaja! ¿Dónde estás? A ver... Winnie... Winnie... ¡Ahí estás! Ok... ¿Te moriste? ¡Dios! Estoy escapando para el medio del bosque! ¿Te sigue? A ver... ¿Vos estás allá? Creo... no sé... no sé... ya me voy... ¡Ahí! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Vení para donde estoy yo! ¿Dónde? Eh... adelante soy yo... ¿Ves el punto? El más cerca... Acá, acá... Vení, vení... Estoy acá... El problema... Bueno, vamos con toda la gente allá... A ver si nos podemos cubrir porque si estamos solos... Ni... Mucho no creo que lo podamos hacer... Una casita... Acá van a convertir a otro... Agarrá bastantes balas... Bueno, creo que necesito un arma primero... Para poder agarrar balas... Sí, efectivamente... No hay una metralladora... No... Puras pistolas, loco... Bueno... Estoy con una pistolita de mierda... Pero bueno... Antes que nada... Ahí te quedó otro revólver, eh... ¿Dónde? Ahí, en la mesa... Nice... Creo que va a ser mejor... Esta escopeta tiene balas... No... Ok... Bueno, tenemos una furgoneta, si querés... Vamos... Un metralladora... Te necesitaríamos... Dos estrellas... No puedo agarrar una bala... Dios, escucho disparos cerca, eh... Acá... Acá se regenera la vía, por si acaso... Dios... ¿Qué? ¿En esos tanques? Ah... Sí, sí... Ah, mirá... Acá se regenera la vía... Esto es una especie de... Ah, mirá, mirá... Una... Ah, bueno... Una estrella nomás... Creo que es mejor mi revólver que tiene dos... Eh... No, mirá... Creo que... El tren viene hacia nosotros... A ver... Está quieto, está quieto... Por eso... En este momento está quieto... No puedo disparar... Vamos, vamos, vamos... Está quieto... No, 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 no... Corre, corre, corre... No sé si voy más rápido... No... Atrás, atrás, atrás... 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 Listo, muerto... Dios... Corre... Me tengo que subir la vida... Voy a hacer una paradita acá... Dale, dale, dale... Te curro... Eh... Listo, creo que ya subió la vida... Créeme... ¿Qué planos que hay acá? ¿Cómo? No sé si... Por esas escopetas... Eh... Una estrella... No, son las mismas mierda... Sí, son todas las mismas... Mierda... Maté a uno, maté a uno... Bien... ¡Dios! Todos los que hay... ¡No, loco! Me mataron, ya está... Me mataron, ya está... No... No, boludo... Hay un montón... No... Pero bueno... Espero que les haya gustado este video... La verdad es que... Eh... Van a tener el canal a coja en la descripción de Winnie... Que bueno... Medio arca, pero a veces sube videos... Eh... No sé si les salió algo bueno desde su cámara... Pero bueno... Eh... Como habrán visto... Somos medio mancos... Porque apenas nos lo descargamos... Hoy se... Lanzaron el juego 2 de mayo... Y... Bueno... Nos lo descargamos... Y fue una reacción a este juego... Pero bueno... Ahora que sabemos jugar un poco más... O jugar, entre comillas... Pero bueno... Bueno... Si les gusta hacer otro video trolleando... Eh... Matando gente ahí... Con armas medio mancas... Porque la verdad... Dos balas tienen las armas... Y los zombies... Bueno... Tienen una velocidad que parece que... Bueno... Cuando los usas vos... Van... A dos por hora... Pero bueno... Si quieren otro video de este juego... Ya saben... En los comentarios... Al igual que apoyarlo con un like... Así... Sé que les gustó... Y bueno... Vamos... Hasta la próxima amigos... Chau chau... Y para la próxima... No voy a agarrar otra vez esa escopeta de mierda... Con dos balas... Recuerdenlo...